Bienvenidos a su programa, una pausa en el camino. Este es un programa diseñado especialmente para estudiar la lección de la escuela sabática con una aplicación práctica para ti y para mí. Les habla el pastor Mario Ceballos y al comenzar la lección de hoy que es martes 4 de marzo vamos a tener una oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, ante ti venimos implorándote, oh Dios, que abres nuestros entendimientos y abras nuestras mentes para poder comprender la lección del día de hoy. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. Evangelizar. Ayer habíamos hablado de aquellas personas que quieren ver a Jesús. Se nos abre una gran oportunidad para evangelizar. ¿Y saben qué? Esta oportunidad es universal en todo el mundo. Todas las personas quieren conocer a Jesús. Ese es un reto bien grande. Es un reto bien grande porque ¿saben qué? La gente va a ver a Jesús en ti. ¿Cómo tú te comportas? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú haces? Me recuerda la historia de una persona que una vez fui a una base militar y me presenté y me preguntaron quién tú eres. Y le dije, bueno, yo soy capellán. Y enseguida la pregunta de la secretaria que estaba allí me dijo, capellán, ¿de qué denominación? Y a veces uno se preocupa porque no sabe con qué van a salir las personas. Y dije, de la iglesia adventista. Mi abuela era adventista. Y me acuerdo algo muy importante. La única historia que ella se acuerda, cuando era una niña y su mamá viajaba con ellos, era un día caluroso de verano. Se pararon en un sitio donde había una venta de helados y compraron helados. Todo el mundo tenía su helado. El carro no tenía aire acondicionado. Estábamos hablando de los 1940 o 50. Y cuando salieron del sitio donde vendían helados, la abuela miró para atrás, que era dentista, y dijo, ese era un sitio donde vendían puercos. Este helado no me lo voy a comer. Y se quedó con ese helado. Se le derritió encima, ensució el carro, pero no se lo comió y no lo compartió con nadie. ¿Cuál es la cara que tú estás dando? Ellos están viendo a Jesús en ti. En el libro, según San Juan, capítulo 12, el capítulo 12, versículos 20 al 22, dice, Y habían ciertos griegos de los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se llegaron a Felipes, que era de Bethsaida, de Galilea, griegos, hablándole a un galileo, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Este es un mensaje universal. Muchas personas están deseosas de ver a Jesús. Una persona, miembro de mi iglesia, me dijo, me contó la historia de que una vez ella se encontraba en el autobús yendo a su trabajo, y un señor se había quedado mirándola ya por dos o tres veces, y se le acercó donde ella y le dijo, Usted, señora, tiene algo que yo quiero, y no sé qué es. La paz que yo veo en su cara y la manera en que usted habla con la gente demuestra algo especial. ¿Qué es eso que usted demuestra? Y ella le empezó a hablar de Jesús. El Señor vino a verme a la iglesia, y ese año Él, su esposa y sus tres hijos entregaron su vida al Señor. La muchedumbre quiere ver a Jesús. Tú reflejas a Jesús. ¿Qué le estás tú reflejando? En la muchedumbre reunida, durante el momento de la Pascua, habían adoradores griegos. Dice Felipe, Señor, quisiéramos ver a Jesús, le dijeron. En estas palabras, ellos querían estar con Jesús, querían aprender de Él. ¿Qué testimonio del carácter universal de Cristo? Una persona, abogado, me contaba de que él decidió, al comenzar su práctica, reunirse con los diferentes abogados de más éxito de la ciudad donde esta persona practicaba. Y se reunió con varios de ellos. Uno de ellos le dijo, yo no confío en nadie a menos que lo vea viviendo conmigo. Y una vez se encontró con un abogado de mucho éxito, perteneciente a lo que llaman en esa ciudad el Club de los Multimillonarios. Sencillamente porque él había tenido éxito en casos que habían otorgado a las personas más de un millón de dólares. Se puso a hablar con él porque le intrigó mucho el éxito de esta persona. Y le preguntó a este abogado, este otro abogado también, le preguntó, quiero que me digas cuál es el éxito, el secreto de tu éxito. ¿Cuál es tu éxito? ¿Qué es lo que tú haces? Y ese abogado se quedó mirándolo y le dijo, yo le he dicho a las personas cuál es ese éxito, pero sabes, a nadie le gusta. Y este joven abogado le dijo, dime. Y este abogado del Club de los Millonarios se quedó mirándolo y le dijo, el Señor Jesús. Jesús, un hombre de éxito, había encontrado en Jesús el secreto de su éxito. Todas las semanas, este abogado y otros se reúnen por la mañana a las siete y media de la mañana antes de comenzar a estudiar la Biblia. La semana pasada me cuentan que estudiaban el libro de Éxodos. Este hombre está demostrando quién es Jesús. No importa que tú seas un pastor o un médico o un abogado, tú estás demostrando quién es Jesús. Este mensaje de Jesús es el mensaje que hoy en día la Iglesia Adventista del séptimo día está presentando a todas las naciones. Muchos de nosotros nos hemos comprometido a tener campañas evangelísticas. A mí me toca en el país de las Filipinas, en el mes de mayo, capellanes nos estamos reuniendo para compartir con las personas allí. Y es un país donde no solamente hay cristianos, sino también hay musulmanes. Hay personas de otras creencias con las cuales queremos compartir al Jesús que ellos quieren ver. En la lección de esta semana hemos estudiado cómo, sin importar de dónde vienen las personas, quieren ellos ver a Jesús. En el libro de San Juan, en el capítulo 12, versículo 25, dice, Mis queridos amigos y hermanos, nos hemos encontrado en un punto en la vida de nosotros en este mundo que debemos comprender y entender quién es Jesús. No solamente comprender y entender quién es Jesús, sino estar dispuesto a dar el todo por el todo con Jesús. Las palabras de Cristo afirmaron de inmediato que su muerte había de ser para todo el mundo. Él iba a morir para todo el mundo, para todas las personas que existen en este mundo. ¿Estás dispuesto a tener vida eterna? ¿Estás dispuesto a compartir con otros el Cristo, el Jesús? Todos somos descendencia de Abraham. Y lo interesante es que hay religiones que aunque son diferentes, todos venimos de la misma raíz. Los musulmanes y los cristianos, todos creemos en Jesús, en Abraham, los judíos también. Ahí vemos cosas que tenemos en común. ¿Cómo podemos nosotros llegar a donde ellos? Recuerdo que cuando me invitaron a ser vicepresidente de hospitales en la ciudad de Kettering, en Ohio, empezamos a ver cómo nosotros compartimos este mensaje. Muchas de las personas que trabajaban, la mayoría no eran adventistas y querían saber de la iglesia adventista. ¿Cómo compartirla? Diseñamos un panfleto en el cual hablábamos de las cosas que tenemos en común con otras personas y también las cosas que nos hacen diferentes. Esas cosas son el carácter de Jesús y debemos enseñárselos a todo el mundo. El problema es de que hay muchas barreras. Vamos a ver, ¿qué barreras hay en tu vida? ¿Perjuicios? ¿De las personas que son diferentes de ti? No podemos estudiarlo eso ahora, pero mañana quiero que vengan, porque vamos a estudiar las barreras y cómo tumbarlas. Oremos, amante Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, porque nos das la oportunidad de presentar a Jesús y ayúdanos, oh Dios, a ver cómo podemos tumbar las barreras. En el nombre de Jesús, te lo imploramos todo. Amén. 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 Amén.